¡Oye! ¡Ahora! ¡Qué rica música! ¡Salud para Jonathan! ¡Felicidades, Jonathan! ¡Se nos casa, Jonathan! ¡Se nos casa con Keira! ¡Así, mi amor! Pensé que tú me amabas, como yo te amo a ti Pero son puras palabras, por eso me iré de aquí Ya me marcho de tu lado, para no volver jamás Para lo que he sufrido, cuando me alejé de ti Prefiero estar lejos, y no me han acompañado Prefiero estar lejos, y no contigo y llorando Prefiero estar lejos, y no me han acompañado Prefiero estar lejos, y no contigo y llorando Lejos de aquí, mi amor La gente de Bolivia Somos idéntica ¡Que viva el Perú! ¡Claro que sí! ¡Que viva Bolivia! ¡Eso! La gente del departamento de Potosí Llegó la novia, llegó la novia Desde que tú me amabas, como yo te amo a ti Pero son las palabras, por eso vine de aquí Ya me marcho de tu lado, para no volver jamás Barrazo que he sufrido, cuando me alejé de ti Prefiero estar, y no me han acompañado Prefiero estar lejos, y no contigo y llorando Prefiero estar lejos, y no me han acompañado Prefiero estar lejos, y no contigo y llorando La gente de Bolivia Prefiero estar lejos, y no me han acompañado Prefiero estar lejos, y no contigo y llorando Prefiero estar lejos, y no me han acompañado Prefiero estar lejos, y no contigo y llorando ¡Oyotú! ¡Muchísimas gracias, oyotú! ¡Ajá! ¡La hermosa tierra de la águila solitaria! ¡Oyotú! ¡Eso! ¡Y la mano hacia arriba! ¡Eso! ¡Para hacia arriba! ¡Eso! ¡No va hacia arriba! ¡Eso! ¡Así mi amor! ¡Se va a Cecilia! ¡Se nos va a Cecilia! ¡Se nos va a Bolivia! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Que se den en la palma! ¡Dónde está la gente de Bolivia! ¡A ver! ¡Y que se den en esa palma! ¡Sí! ¡Túbo el mundo! ¡Arriba las manos! ¡Sí señor! ¡Dónde están las mujeres más bonitas de YouTube! ¡Las mujeres más bonitas de Bolivia! ¡A ver! ¡Dónde están las mujeres más bonitas de Bolivia! ¡Dónde está la cocinera número uno! ¡Que no la veo! ¡Que no beba! ¡Ay! ¡Uy! ¡Women! ¡Somos idénticas! ¡Para bailar para gozar! ¡Sígueme! ¡Women Songe! Tengo el alma destrozado Tengo el corazón partido No hay queda del olvido Para pensar en llorar Tanto amor que tú me has dado Tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho Es tu culpa ese dolor ¡Cantamos! Amigos, chavales pesan ¡Quiero tomar de ardor herpm frente al Zvio! ¡Amigos, chavales pesan! ¡Quiero calmar este dolor! Amigos, chavales pesan ¡Quiero tomar de ardor herpm frente al Zvio! Amigos, chavales pesan ¡Quiero calmar este dolor! Una cerveza Dos cervezas Dos cervezas ¡Sí, señor! ¡Así, así, así, mi amor! Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido No me queda del olvido para dejar de llorar Tanto amor que tú me has dado, tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho, es tu culpa ese dolor Amigos, señor cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, señor cerveza, quiero llamar a este dolor Amigos, señor cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, señor cerveza, quiero llamar a este dolor Amigos, señor cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, señor cerveza, quiero llamar a este dolor Amigos, señor cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos, señor cerveza, quiero llamar a este dolor ¡Carritos, tejada! ¡Carritos, tejada! ¡Muente, chiquita! Amigos, señor cerveza, quiero llamar a este dolor De aquí para allá De aquí para allá, de aquí para allá Así, mi amor Idética Walter Ayaviri